cocinamos a fuego lento pastel de sandwich croc messier los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a empezar haciendo nuestra bechamel y os voy a enseñar dos formas diferentes de hacerla vamos a empezar por la tradicional vamos a poner en una sartén la mantequilla y vamos a dejar que se funda una vez que tengamos nuestra mantequilla fundida añadimos la harina y vamos a remover para que se haga la harina pero con mucho cuidado que no se queme cojo un poquito de color también un poquito de color dorado ahora vamos a añadir la leche que la leche tiene que estar caliente vamos a ir añadiendo como estáis viendo poco a poco la leche según vayamos añadiendo vamos mezclando así de esta manera no tendremos ningún tipo de grumo vengo un poquito más y ya queda poco ahora le vamos a dar sabor le vamos a poner nuestra sal nuestra nuez moscada y nuestra pimienta negra que ya sabéis que si es recién molida muchísimo mejor lo mezclamos todo muy bien y volvemos a probar ya veis si le hace falta algo de sal de nuez moscada o algo de pimienta ya tenemos lista nuestra bechamel tradicional y ahora os voy a enseñar cómo se hace una bechamel en menos de cinco minutos lo vamos a hacer en el microondas vamos a poner un bol que sea apto para microondas la harina la mantequilla la sal la nuez moscada y la pimienta negra recién molida y vamos a meterla en el microondas 30 segundos una vez pasado este tiempo mezclamos los ingredientes y volvemos a meter en el microondas 30 segundos una vez que haya pasado los 30 segundos sacamos mezclamos y vamos a ponerle la mitad de la leche que ésta tiene que estar caliente yo la he calentado un minuto cuando le hayamos añadido la mitad de la leche metemos en el microondas otro minuto sacamos mezclamos esto ya va cogiendo cuerpo y volvemos a añadir el resto de la leche que nos queda mezclamos y volvemos a meter un minuto más en el microondas una vez que haya pasado este último minuto sacamos y mirar ya la tenemos lista en menos de cinco minutos tenemos hecha una riquísima bechamel y ahora vamos a ponernos a montar nuestro pastel de sándwich croc messier ponemos en la mesa de trabajo un papel de horno y en la parte de en medio dos rebanadas de pan juntamos con bechamel y encima le ponemos las lonchas de queso emmental y el jamón cocido las lonchas de jamón cocido yo le he puesto dos porque son finitas ya esto cuestión de cada uno volvemos a repetir lo mismo juntamos juntamos de bechamel lo ponemos boca abajo otra rebanada ponemos boca abajo y la parte de arriba juntamos con más bechamel le ponemos los quesos las lonchas de queso de emmental y las lonchas de jamón cocido volvemos a hacer otra vez lo mismo así hasta terminar las capas que queramos utilizar me parece que puse cuatro capas si no me equivoco yo esta receta lo suelo hacer mucho en la cena cuando me voy a trabajar la dejo puesto y cuando llego de trabajar o de lo que tenga que hacer pues ya tengo lista mi pastel de sandwich lo único que queda si queréis por darle un toque doradito es ponerlo en el grill en el horno ya os digo que esto es opcional por darle un tono de color venga que ya hemos terminado ponemos la última capa contada por por las dos cara por supuesto de bechamel vamos a darlo bien y vamos a apretarlo un poquito y ya lo último es que esté bien bañado en la en bechamel añadimos que chorre por los lados la bechamel eso le va a dar un sabor espectacular y va a quedar buenísimo cogemos el papel de horno con mucho cuidado y lo metemos dentro de la olla vamos a colocarlo bien que quede bien colocadito así daros cuenta que como el sándwich tiene varias capas con medio sándwich es suficiente para una persona es decir que esto para cuatro personas es ideal ahora nos toca el toque final poner bastante pero que bastante queso rallado emmental para luego si queréis ya lo digo que es opcional lo metáis en el horno en la parte del grill y se coja ese tono doradito que a todo el mundo gusta tapamos con un paño de cocina tapamos con nuestra tapadera ponemos a temperatura alta y una hora y media después este es el resultado mirar con el papel que fácil se saca sin complicación ninguna como ya habéis visto queda blanquito así que si queréis darle un toque de color dorado ya sabéis lo metéis en el horno para que se dore y ahora sí después de haberle dado ese toque dorado en el horno vamos a ver cómo queda ya veréis qué maravilla y el sabor si ya lo conocéis este sándwich es espectacular que os voy a decir es que a nosotros en casa nos encanta mirar qué ricura es una maravilla qué rico nada más de pensar ese queso fundido me muero aquí tiene los ingredientes para hacer este fantástico pastel de sándwich crack así es si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no